Sistema Informativo Inray, el imparcial. Esta semanita, pasado mañana, y bueno, ya hay varias empresas y establecimientos que están moviéndose y preparándose para aprovechar este día donde es altamente probable que sus ventas mejoren y que les vaya bien en este tema. Por eso queremos saludar a esta hora de la mañana, nos acompaña en estudio la señora Luzdari Neira, ella es directiva de la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar como comerciante, como su actividad principal, la que la hemos conocido toda la vida y desde donde la cual se ha desempeñado siempre a nivel personal y familiar y tiene que ver con su establecimiento, piscinas y motores del agro. Doña Luzdari, bienvenida a Cristalina, nos alegra mucho saludarla en esta mañana. Buenos días, María Victoria Guillermo Mesa de Trabajo, un saludo muy especial para los oyentes de Emisora Cristalina. Doña Luzdari, ustedes están pilosos con el Día Sin IVA y digo pilosos porque se están anticipando a esta jornada y tienen promociones para las personas que necesiten sus productos. ¿Qué van a hacer, qué movimientos van a haber para que estén atentos quienes necesiten elementos de piscinas y motores del agro? Bueno, con días de anticipación hemos informado a nuestros clientes a través de Emisora Cristalina, de nuestras redes sociales, a los clientes que llegan directamente a nuestro establecimiento de comercio, de las ventajas que tienen comprar el Día Sin IVA, pues van a ahorrar un 19%, que es un valor importante. En la compra de guadañadoras, como nosotros somos representantes directos de varias marcas en el país para guadañadoras de alta calidad, que tienen representación comercial, que tenemos el servicio técnico, el servicio de repuestos, mantenimiento y reparación. Entonces la gente está muy motivada para ese día aprovechar y hacer sus compras a un menor valor. También dentro de los productos que decretó el gobierno nacional están las cercas eléctricas para todos los finqueros, ganaderos. Nosotros, afortunadamente, nuestro gran cliente es el campo de toda la región. Los condominios, finqueros, campesinos, entonces ellos están muy motivados porque desde que se decretó por primera vez el día Sin IVA, pues nosotros, afortunadamente, tenemos los medios para vender esos productos porque hemos estado facturando con factura electrónica, que es uno de los requisitos que exige el gobierno para expedir esas ventas. Precisamente, doña Luz Dari, entonces, ¿qué tipo de productos, de elementos van a tener ustedes con descuento este jueves? ¿O con buenos precios? ¿O listos para que la gente se los lleve economizándose ese 19% de IVA? Bueno, nosotros, dentro de los productos que ofrecemos en nuestro negocio están las guadañadoras Chindaigua, que son japonesas. Tenemos para trabajo pesado, para trabajo liviano, diferentes referencias. También están las guadañadoras marca Uswarna, las guadañadoras marca Stihl, marca Beaver, y cercas eléctricas de diferentes tamaños de acuerdo a la necesidad del cliente. Y esos son los productos que están exentos de IVA el día jueves 28 de octubre. Como sabemos de la necesidad de varias personas para adquirir estos productos, más ahora que llega la temporada de invierno, que es cuando utilizan las guadañadoras, muchos clientes sé que van a aprovechar este descuento y van a adquirir sus productos con todo el respaldo y la garantía que siempre da piscinas y motores del agro para toda la región. Claro, y como usted lo dice, ya estamos en época de lluvias intensas, entonces hay que usarla bastante. ¿Qué garantía precisamente le da piscinas y motores? Nosotros damos garantía de un año por imperfectos de fabricación, además que las marcas que vendemos tienen todo el respaldo nacional, digamos, la guadañadora de Chindaigua es la más vendida a nivel nacional. Es japonesa, la gente ya la identifica plenamente, llegan directamente a pedir la guadaña de Chindaigua, porque es la mejor posicionada en el mercado. Se consiguen repuestos y obviamente tenemos el taller de reparación, que ese es un valor adicional que damos para que el cliente siente el respaldo que está comprando una máquina conocida y que tiene toda la garantía. Cada máquina tiene sus accesorios adicionales, de acuerdo a la marca, tienen sus arnés, su juego de herramientas, los accesorios que se necesitan para la utilización de la guadañadora. ¿Qué precios más o menos para que la gente tenga listo el bolsillo? ¿Están ustedes manejando? ¿Habrán tarifas especiales? ¿Cómo va a ser este jueves? Sí, obviamente, como lo dicta el gobierno, nosotros vamos a respetar el precio que está actualmente y sobre ese precio se le descuenta el 19%. Digamos un ejemplo, la guadaña de Chindaigua B45 en este momento vale 1.850.000. Se le descuenta el 19% y se ahorra 296.000 pesos, que es un valor representativo para la persona que compre ese día. Nosotros recibimos medios de pago con tarjeta débito, tarjeta crédito, PSE y efectivo. ¿Quién tenga una parte ese día, el jueves, quiera aprovechar el día sin IVA? ¿Puede separar lo que sistema manejan ustedes para esas personas que quieran ese día acceder a esos beneficios? Es que la venta se tiene que realizar ese día directamente. Hay personas que ya no se han apartado con una parte, digamos, en efectivo, y ese día completan con tarjeta o efectivo para adquirir la venta porque debe ser facturada solo ese día. Ah, la venta tiene que salir el mismo jueves. Sí, la factura se expide el 28 de octubre. Exactamente. Para las personas que están en otros municipios y que quieren aprovechar los beneficios de piscinas y motores, ¿de qué manera comunicarse, cómo encontrarlos en otros medios, doña Luzana? Sí, nosotros aparecemos en Facebook, piscinas y motores, también tenemos Instagram, tenemos el teléfono de la línea de WhatsApp, 315-259-0749, donde informaremos con mayor detalle todos los temas relacionados con este día sin IVA y también aprovechar porque las personas que vienen a comprar se dan cuenta que también necesitan una fumigadora, una motosierra, una cortacetos, todos los accesorios, equipos que necesitan para el agro, que nosotros damos a muy buen precio, con todo el respaldo, la garantía, son marcas conocidas. También, pues, obviamente, nuestro negocio es todo el tema de piscinas, equipos de piscinas, jacuzzis, turcos, saunas, entonces se complementa la actividad y hay mucha gente que aprovecha y saben que damos precios muy competitivos y de las mejores marcas. Este tema del día sin IVA, doña Luzari, se mueve muchísimo, principalmente en las principales capitales del país. En las experiencias que usted ha tenido del año anterior y de los pasados días sin IVA, ¿la gente de la región sí aprovecha estos descuentos? Sí, sí lo aprovecha, afortunadamente, claro, porque hay una información previa, agradecemos a la emisora Cristalina, entonces ya la gente, si va a comprar la máquina, pues espera ocho días y aprovecha y la compra, sí, y afortunadamente viene gente de toda la región del Tequendama para comprar las guadañadoras, las compran aquí en lugar de desplazarse a Bogotá, que lo sé, porque hay muchos clientes que me cuentan que las han comprado más costosas en Bogotá, entonces nosotros tenemos precios muy competitivos porque directamente le compramos a los importadores, somos distribuidores exclusivos de esas marcas para toda la zona. Bueno, recordemos las marcas para las personas que conocen bien de este tema y que quieren entonces alistar la platica para aprovechar este Día Sin IVA. Guadañadora Chindaigua, japonesa, guadañadora Suswarna, pues también tenemos otros equipos, pero digamos para los que aplican el Día Sin IVA de este jueves 28, guadañadoras Viver y cercas eléctricas CEU. El Día Sin IVA es a partir de un tope, ¿no?, a partir de precios que tengan una tarifa. No pueden pasar, o sea, las compras máximas para un cliente, ah, tiene que ser persona natural, no puede ser persona jurídica. Ya, sí. El valor máximo es de 2.904.640. Digamos, la persona que va a comprar una guadaña fácilmente la puede comprar porque no excede ese valor, que es uno de los requisitos para este Día Sin IVA. Pues también informarle a las personas que de pronto no tengan, pues, la capacidad en la tarjeta de crédito o el efectivo que van a ver otros dos días adicionales este año que el Gobierno Nacional decretó para el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. Ah, bueno, son seguiditos. Uno este jueves 28, el otro 19 de noviembre y el... El último es el día 3 de diciembre de 2021. Sí. Bueno, pues, ahí están entonces las promociones, los descuentos de pisinas y motores del agro. Recordemos, doña Luz Darí, la forma en la que se pueden contactar con ustedes para que las personas de la provincia, bueno, pregunten específicamente lo que están necesitando y puedan así hacer su compra, aprovechar este descuento, pues, que sirve bastante al bolsillo. Claro que sí. Por eso les informamos constantemente, damos a conocer a través de Emisora Cristalina, de nuestras redes sociales y, pues, de nuestras líneas telefónicas o directamente en el establecimiento de comercio ubicado en la calle Cuarta A, número 2498, diagonal al ancianato, en la mesa Cundinamarca. El teléfono es 315-259-0749. Y en el Facebook aparecemos como Piscinas y Motores del Agro y en Instagram, que estamos muy pendientes de responder a sus inquietudes. Perfecto, pues, es la señora Luz Darí Neira, propietaria del establecimiento Piscinas y Motores del Agro. Ellos se unen al día sin IVA, aprovechando el tema de la facturación electrónica y este, entonces, es el llamado para que las personas que necesiten este tipo de productos se acerquen y muevan su dinero, hagan una buena inversión en este el día sin IVA. ¿Algún otro llamado, Doña Luz Darí, promoción o producto especial? Pues, además de los productos que tenemos, sabemos que la gente necesita otros equipos para el agro y nosotros siempre damos todo el respaldo y precios más competitivos. Sé que la gente, por experiencia estos días, aprovecha y compra otros productos. Digamos, en Fumigadoras tenemos muy buenos precios de excelentes marcas también que distribuimos, compramos directamente a los importadores a nivel nacional. Perfecto, Doña Luz Darí, muchas gracias por acompañarnos en este día muy amable. Gracias a ustedes. Es la señora Luz Darí Neira, descuentos y muy buenos precios, competitivos sobre todo, dice ella, este jueves 28 de octubre, aprovechando el día sin IVA en Piscinas y Motores del Agro. Todos bienvenidos para que, entonces, hagan sus compras y se pongan al día con lo que necesitan para su trabajo en el campo. Son las 7.47. Las voces que informan objetivamente están en Cristalina.